Es un honor recibir esta distinción hoy del alto mando militar, soy el dragóniente de Sandoval Espina Juan Pablo, fui en combate en el área de Peñas Cloradas en el año 2004 y es un honor para mí recibir como parte, como mestre representativa de todas las víctimas de la Armada Nacional y de los Infantes de Marina Profesionales esta honorable distinción por parte del alto mando militar. El pueblo colombiano tiene una gran tarea, hay que sanar heridas, hay que promover la paz y nunca, pero nunca olvidar el sacrificio de todos nuestros hombres, de nuestros compañeros de labor y de todas aquellas personas que desde el puesto de mando atrasado apoyaban nuestras operaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!